Querido hijo, voy a decirte algo que has estado esperando con ansias. En los próximos minutos, por favor, ora a Dios por nosotros durante este tiempo. Si tienes tiempo hoy, eres bienvenido a aceptar mis bendiciones, ya que he venido para ayudarte. Los próximos minutos son cruciales, así que presta mucha atención y no te saltes nada. Has logrado el éxito en tu vida. Ahora, eres un excelente y devoto servidor y estoy satisfecho con tus esfuerzos y resultados. Te di esta vida para que la usaras para mi gloria y el bien de los demás. Ahora debes usarla como lo he dispuesto. Mantén la calma y comprende que yo soy Dios. No quiero que vivas tu vida alejado, desconectado. Trabajo contigo cada día para ayudarte a convertirte en la persona que deseo que seas. Estoy en medio de todo esto. Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Dale me gusta a este video si crees en Dios. Tu vida no es algo que hayas ganado o merecido, es un regalo de mí. Este regalo representa todo mi afecto, ternura y cuidado por ti como mi hijo especial. No solo tu cuerpo necesita mi ayuda, también tu alma debe recuperarse para servirme adecuadamente en este mundo. Eres completo. Te he hecho perfecto porque te he creado a mi semejanza. Te he dado una mente sana, un cuerpo inteligente y un corazón amoroso. Te he otorgado estas cosas para que puedas trascender y ser verdaderamente humano. Tienes la capacidad de razonar, pensar y comunicarte. Esta habilidad será puesta a prueba diariamente en el mundo que he creado para ti, donde las nuevas ideas de personas con puntos de vista opuestos desafiarán constantemente tu inteligencia. Una actitud abierta y una comunicación efectiva marcarán la diferencia en cada relación. Esto es lo que significa ser humano, y es lo que deseo para cada uno de mis hijos y para todos los demás. También deseo una vida llena de felicidad y realización para cada uno de mis hijos. El Señor te dice que tendrás éxito. Las dificultades que la vida te presenta serán superadas por ti. Eres un vencedor, no por tus acciones, sino por quien eres y lo que Él ha hecho en ti. Todos deben reconocer a Dios como su Padre Celestial y Salvador. Él está ahí para nosotros cuando lo necesitamos, escucha y responde nuestras súplicas. Su amor es inquebrantable. Lamento lo que ocurrió en el pasado, tus errores y el dolor que causaron. Queridos hijos, Dios quiere comenzar de nuevo contigo hoy y te ha perdonado. Él sabe que para corregir las cosas en tu vida necesitarás tiempo, esfuerzo y paciencia, pero también comprende que vale la pena, ya que te ama inmensamente y desea estar siempre a tu lado. El Señor dice, Te formé a mi semejanza y te hice a mi imagen. Sé consciente de que tu valor no depende de tu rango ni de tu apariencia exterior. Eres precioso y digno de respeto, al igual que yo. Dios creó a todas las personas a su imagen y desea que veamos la belleza de nuestra humanidad y la verdad de que ama a todas las personas sin importar su raza o nacionalidad. Todos fuimos creados a su semejanza. Nos conoce mejor que nadie y nos ha dado su espíritu para guiarnos por la vida. Su amor por nosotros es más fuerte que cualquier otra emoción humana que podamos sentir. Me preocupo por ti. Tienes mi amor eterno porque eres mi hijo. Solo deseo cosas buenas para ti, declara Dios. No importa lo que hicieron tus padres ni los errores que cometieron. Tampoco importa cuánto te lastimaron o ignoraron tus necesidades. Lo único importante es el amor de Dios y su deseo por tu bienestar. Incluso aquellos que no creen en Él, Dios quiere lo mejor para ellos. Aunque no lo entiendan ahora, un día se darán cuenta de que Dios los ha amado desde el principio y ha cumplido todas sus promesas. Ese día diremos, ¡qué maravilloso Padre tenemos! Comprenderemos que el amor de Dios no es solo una idea idealizada, sino una realidad que tiene el poder de transformar nuestras vidas por completo. Tienes un potencial increíble y eres una persona preciosa y maravillosa. Valoro y atesoro tu vida tanto como el aire que respiras. Eres mi hijo amado. Fuiste creado por mí y te amo para que puedas disfrutar plenamente de la libertad de mi gracia. Quiero que comprendas cuánto te amo. Soy el Todopoderoso. A través de mí, todo es posible. Durante toda tu vida, he estado a tu lado. Te he ayudado a desarrollarte y convertirte en la persona que eres ahora. Puede que no siempre me hayas recordado, pero yo estuve allí. Mereces ser feliz todos los días de tu vida porque eres una buena persona. Sin embargo, algunos días son más difíciles que otros y a veces puede parecer que no hay nada que esperar en el futuro. Quiero que sepas que puedes acudir a mí en busca de apoyo y orientación, ya sea a través de una oración o algo más que nos acerque. Siempre estaré contigo en espíritu, solo tienes que pedírmelo. Soy el creador de toda la vida y nunca seré derrotado. Mis hijos son fuertes porque tienen una base sólida en mí. Por eso, no tienen motivos para temer. Siempre estaré aquí para ellos y nunca los abandonaré. Seré su apoyo en los momentos de necesidad y los reconfortaré con mi amor y presencia. Confía en mí, mi querido hijo. Estoy emocionado por lo que te espera y amo profundamente a cada uno de mis hijos. A medida que este mes llega a su fin, no importa la forma ni el tamaño que tome, es muy probable que sientas una transformación importante en tu vida. Una que afectará profundamente la dirección que tomará en los próximos años. Tu perspectiva cambiará al emprender tu camino espiritual. Ya sea como resultado de un único evento que cambie el rumbo de tu vida o de la acumulación de varios cambios más pequeños y graduales en tu viaje hacia el Todopoderoso. Podrías descubrir que tu intuición desempeña un papel crucial para guiarte. Si dedicas el esfuerzo necesario, tendrás la capacidad de identificar las señales del alma que te dirigen hacia Dios. Una sensación de serenidad y contentamiento son solo algunos ejemplos de cómo se pueden manifestar estos síntomas. Te ruego, mi querido amigo, que me prestes atención y escuches mis palabras con cuidado, porque contienen un mensaje valioso. Creo firmemente que las sorpresas están a la vuelta de la esquina y que debemos esperar el futuro con alegría. El ser divino infinitamente fuerte e infinitamente sabio que creó el universo es el Dios omnipotente. Ha hablado contigo, mi amado Hijo, y te ha dado un mensaje que te guiará y fortalecerá. Escribe 333 si crees en esto. Él te exhorta a seguir los anhelos más profundos de tu alma, a confiar en tu intuición y a tomar decisiones que estén alineadas con esos sentimientos. Antes de emprender cualquier acción significativa o tomar decisiones cruciales, tómate un momento para respirar, enfocar tu interior y prestar atención a la guía divina. Esto te ayudará a comprender mejor tus verdaderas motivaciones y deseos. Al hacer esto, también deberías reflexionar sobre los posibles efectos de tu comportamiento en ti mismo y en quienes te rodean. A medida que amplíes la comprensión de tus verdaderas ambiciones y objetivos, notarás cómo estas decisiones impactan de manera positiva tu vida y la de otros. El Ser Supremo que gobierna toda la creación y existencia se está comunicando contigo en este momento para que puedas descubrir más sobre él. Si sigues estas instrucciones, te invita a avivar la llama latente de pasión que ha estado dormida en tu interior. Este mensaje es urgente y de gran importancia. Es esencial que prestes toda tu atención a esta llamada y te dediques con firmeza, porque no es una solicitud trivial ni una simple invitación a actuar. La tarea ante ti es despertar la pasión que yace dentro de ti. No estás viajando solo por este camino, mi querido amigo, y quiero recordártelo con cariño una vez más. No importa lo que te depare el futuro, estaré aquí para ti. Te lo prometo, siempre estaré para apoyarte, animarte y ayudarte. Quiero que tengas la confianza de que puedes contar conmigo en todo momento. Si necesitas un oído comprensivo, un hombro en el que llorar o simplemente alguien que esté a tu lado, somos compañeros en este camino. Él no quiere que sigas esforzándote de más, sino que confíes más en él. Deja de luchar y comienza a ser respetado. Todo dentro de ti cambiará como resultado. Todo el universo te envía señales de que este es tu momento para brillar y que estos momentos de prosperidad están a punto de florecer. Es asombroso pensar cómo nuestros pensamientos y el lenguaje que usamos pueden afectar significativamente el entorno que nos rodea. Si confías, debes creer, porque la persona que estuvo a cargo de esos desafíos que enfrentaste y que tristemente ha partido ya no tiene poder sobre ti. Todo obstáculo fue vencido por la fuerza y autoridad en el nombre de Jesús. Alaba a Jesús por la fortaleza y la defensa constantes que te brinda. Verás que, en nuestras interacciones, tratamos a cada uno de ustedes con el mismo amor y cuidado que un padre amoroso tendría por sus hijos. Él es el eterno guía de su reino, proporcionándote orientación. Los beneficios más increíbles que aún están en camino hacia tu vida están siendo preparados en gran parte por todo lo que estás experimentando en este momento. Planifica lo que deseas, realiza las contribuciones necesarias y observa cómo el mundo responde con abundancia. Si tienes deseos, sea agradecido por lo que tienes. Practica la paciencia y mantén la conciencia en el momento presente. Confía en el camino en el que te encuentras. Tu intuición será fuerte y todo se alineará de manera armoniosa. Si crees en Dios, tus sueños revelarán percepciones proféticas, tu intelecto superará límites previos y tu intuición se volverá aún más aguda. El fuego espiritual en tu interior está ganando intensidad y poder, así que mantente atento a las nuevas oportunidades. Continúa avanzando, ya que tanto tu vida como tus energías están cambiando constantemente. Reclama estos beneficios ingresando el número 1111 para mostrar que estás preparado para recibirlos. Todo esto forma parte del viaje por el que estás pasando en este momento, preparando cuidadosamente el terreno para los increíbles regalos que están a punto de llegar. Planifica, haz las contribuciones necesarias y observa cómo el universo concede tus deseos cuando eres proactivo al respecto. Agradece por todo lo que te rodea, practica la paciencia y mantente en el aquí y ahora. Confía en el camino que es específico para ti. Descubrirás una faceta oculta de quién eres y desarrollarás una relación más cercana con tu yo interior durante este periodo. Parece que este descubrimiento cambiará la vida de las personas, trayendo una profunda sensación de calma interior que llenará inmediatamente tu ser. Este mensaje es casi el final del viaje que comenzaste. Tus aspiraciones se alinearán cada vez más contigo a medida que te encuentres con diferentes situaciones. Escríbeme en el campo de texto para certificarlo. Las respuestas a las preguntas que has estado buscando están a punto de entrar en tu vida y tu avance está casi aquí. Todo en tu vida cambiará para mejor. Te descubrirás mejorando, soltando y alineándote con tu mejor yo. Si este mensaje resuena contigo, escribe sí para afirmar tu convicción. Enfrenta los desafíos de frente, creyendo que tu espíritu perseverará y que tu fuerza y perseverancia son indestructibles. Nunca olvides que, a pesar de todos los desafíos que enfrentas, tienes un espíritu irrompible que te mantendrá avanzando. Permite que esta verdad resuene firmemente en tu interior. Cada obstáculo que encuentres servirá como un trampolín para ayudarte a alcanzar nuevas alturas. Acepta que la vida te está dirigiendo hacia tu grandeza. Aprende a vivir con ello. Estate atento a una serie de coincidencias felices y sorpresas agradables en los días venideros. Anticipa un progreso significativo en aspectos de tu vida que han parecido insatisfechos durante un periodo prolongado. Las bendiciones, el amor y los milagros abundarán la próxima semana. Por favor, escríbeme para confirmar tu afirmación. Este es el momento de aceptar una de las lecciones más profundas que has aprendido. Tus pasiones e intereses son los faros que iluminan tu camino. Tu alma te guiará para que sigas tu llamado. Estás a solo una elección de vivir la vida de tus aspiraciones, una que afirma tu valor como un ser divino y te une con un número infinito de oportunidades. Por favor, elige si estás de acuerdo con este mensaje. Tu mayor potencial está directamente relacionado con tu deseo de seguir este camino. Toma una decisión informada y honra a ti mismo. Despierta tu energía y ábrete a nuevos métodos de conectar con tu alma. Prepárate para una sobrecarga de información importante que te guiará hacia tu camino de sanación, serenidad y elevación. Si deseas abrir un canal de prosperidad ilimitada, sonrisas, risas, libertad y confianza en tu vida, considera realizar un pequeño cambio en tu rutina matutina. Mantente inspirado, mantente poderoso y mantente consciente de tus bendiciones, tu fuerza y tu poder. Prepárate para algo grande que está a punto de suceder. Es hora de dar la bienvenida a los regalos que vienen hacia ti con un corazón y un alma abiertos. Esta es tu oportunidad de reconectar con tu verdadero yo, encender tu luz interior y tu conocimiento es tu fuerza. Abraza y permítele que te guíe en el camino hacia la iluminación. Acepta tu autoridad divina. La tormenta que originalmente estaba destinada a destruirte será el impulso para tu crecimiento y metamorfosis. El regalo más poderoso que puedes ofrecerte a ti mismo es ser tú mismo y abrazar completamente quién eres. Escribe estoy listo para brillar para afirmar tu disposición para brillar. El camino comienza con la autoconciencia y la voluntad de soltar las etiquetas y definiciones que el mundo exterior ha colocado sobre ti. También implica desatar tu creatividad y permitir que la inspiración te inunde. Escribe soy optimista si estás listo para aceptar quién eres realmente. Tu paciencia, humildad y fe inquebrantable han generado una serie de bendiciones que están a punto de llegar, sorprendentes e inesperadas. Estás a punto de experimentar un cambio divino que cambiará drásticamente tu camino para mejorarlo. Tu crecimiento reciente está a punto de generar recompensas significativas y satisfactorias. Presta mucha atención a los cambios que están teniendo lugar frente a ti. Pronto descubrirás la razón por la cual tu alma necesitaba aprender y crecer. El mensaje de Dios para ti hoy es muy claro. Hijo mío, mereces mucho más. Estás a punto de embarcarte en un viaje increíble hacia la próxima fase de tu vida, una que cambiará tu camino de maneras que nunca podrías haber imaginado. Pronto conocerás a las personas adecuadas, experimentarás mejoras en tu bienestar y Dios organizará oportunidades para encontrarte. Él promete que el cambio está en el horizonte y maravillosos beneficios están a punto de bendecir tu vida. Si has estado esperando algo significativo, Dios está cambiando las tornas a tu favor. Puedes confirmar esto escribiendo sí. Incluso encontrarás una manera de pagar tus cuentas y dar más a tus hijos. Puedes tener confianza en que el tan esperado sí está llegando debido a tu confianza. Dios ha abierto las puertas para ti. Debes regocijarte como si ya lo hubieras recibido, según Él. Ofrece alabanza a Dios, ya que estos son tus signos de que estás a punto de lograr un avance. No estás leyendo estas palabras por casualidad. Dios siempre está ahí para ti, incluso en momentos en los que te sientes exhausto, ansioso o abrumado, como un recordatorio de que siempre está a tu lado. Él te ofrecerá un regalo. Permanece firme, estás a punto de atravesar nuevas puertas que Dios está a punto de abrir. El mensaje de Dios es claro. Si sientes que estas cosas son ciertas, di sí. Bendiciones, respuestas, sanación, amor y buenos cambios están llegando en el cambio inminente. Eres el próximo en recibir tu milagro, así que mantente firme y reconoce que el propósito divino de Dios está en marcha, a pesar de los obstáculos del presente. Tu situación está mejorando. Dios está a tu lado en todo momento, por lo que nunca está solo. Ten la seguridad de que está aquí para cuidarte hoy. Él sabe exactamente por lo que estás pasando en este momento y a dónde te diriges. Prepárate, porque el cambio está en camino. Los obstáculos que parecían insuperables están siendo eliminados en este nuevo día. Debes esperar una avalancha de beneficios, avances, recuperación y renacimiento. No temas si alguna vez sentiste que partes de tu vida se desperdiciaron en campos incorrectos con personas equivocadas o participando en actividades incorrectas. Permíteme, el Señor, recoger lo que has perdido y devolvértelo. Lo que el adversario intentó hacerte daño se convertirá en oportunidades para tu beneficio porque yo los cambiaré. Crecerás a partir de estas experiencias y te convertirás en una versión mejor y más sabia de ti mismo, impulsándote aún más por el camino que se te ha asignado. No tienes nada que perder en la vida cuando me tienes a tu lado. Así que ten fe en que todo es posible, ya que estoy aquí para promover y aconsejarte. Recuerda tratarte con compasión. Te prometo que hoy te ayudaré a superar tus momentos más oscuros y los convertiré en oportunidades de crecimiento y desarrollo. Reconociendo que soy tu Dios, ven a mí con altas expectativas. Tus limitaciones y frustraciones serán levantadas por mí y te llevaré a un periodo de éxito y bendición sin igual. Ahora es el final de la demora. A lo largo de esta temporada, incluso cuando las cosas parezcan poco claras, ten fe en mi plan. Sigue avanzando en la vida y no permitas que las cosas que no entiendes te detengan. Al dar vuelta a la página, podrás ver el triunfo que te espera en el siguiente capítulo. Reconoce mi soberanía y esta verdad. Recuerda que estoy a cargo y te guiaré a través de esto. Si estás pasando por un momento difícil, reconocer que Dios tiene un plan para usar cualquier dificultad que estés experimentando para tu propio bien es vital en el mundo de hoy. No ha terminado. ¿Cómo se desarrolla tu vida? Continúa con perseverancia, misericordia y optimismo, porque los días que tienes por delante son tuyos. Dar vuelta a la página para ver las bendiciones que Dios tiene reservadas para tu vida es ahora necesario. Si estás buscando formas de atraer grandes cantidades de dinero con facilidad, Dios tiene un paquete de estímulo diseñado especialmente para ti. Si eres creyente, Dios te recompensará por ponerlo en primer lugar. Puede requerir compromiso y costarte mucho seguir el llamado de Dios, pero tu lealtad será recompensada por él. Confía en Dios con tu futuro, incluso si a veces parece difícil. Más allá de tus expectativas más salvajes, Él tiene algo verdaderamente magnífico planeado para ti. Escribe sí para dar la bienvenida a esta realidad a tu existencia. Dios va a cambiar las cosas para mejor en este año. Todas las piezas están siendo meticulosamente organizadas y coordinadas por él. Ahora podrás lograr cosas que antes parecían inalcanzables para ti, más allá de tus expectativas más salvajes. Todo lo que necesitas hacer es mantener tu fe. Proclama la obra de Dios y ten fe en que está trabajando a tu favor. Sí, el favor de Dios está sobre nosotros en este año. Todas las bendiciones de Dios están al alcance. Tu situación podría mejorar finalmente, incluso si ha estado en curso durante un tiempo. Puedes escribir sí para confirmar tu acuerdo. Anticipa éxitos, avances y recuperación. Tus problemas finalmente podrían mejorar, incluso si han estado ocurriendo durante un tiempo. Dios quiere que seas tan increíblemente bendecido que todos puedan ver su bondad hacia ti, que su gloria brille sobre ti y que te eleves por encima del resto. Fortalécete, mantén firme tus convicciones y aférrate a tu esperanza. Habla la palabra de Dios, porque cosas buenas están llegando. Si eres el destinatario de esta declaración, reclámala. Tu sincera súplica a Dios la noche anterior no fue pasada por alto. Sintió lo que había en tu mente en silencio y sintió el peso de tu angustia, confusión y estrés, observó tus lágrimas por tu familia y por tu situación. Dios quiere que sepas que habrá una bendición en tu vida por cada lágrima que derramaste y por cada noche en la que no pudiste dormir. Esto es el final del dolor que has atravesado para allanar el camino para ti. Has sido enviado a un regimiento angelical que pronto experimentará bendiciones, sanación, maravillas, respuestas y favor divino. Hijo mío, nunca olvides que la felicidad llega por la mañana. Disfruta de tu hermoso día y, si crees que las bendiciones están en camino, comienza a escribir 1414. Reconoce que las cosas van a mejorar, aunque tus oraciones no reflejen tus deseos. Dios está al tanto de lo que hay en tu corazón en silencio, y te escucha. Aunque tal vez no responda de inmediato, un día, de la nada, algo sorprendente va a suceder. Eres amado y apreciado por Dios, quien no te ha abandonado, no creerás cuán cerca está de ti. Un nuevo capítulo en tu vida está comenzando y lo mejor está por venir. La capacidad de ejercer el autocontrol, que siempre ha sido esencial para tu espíritu, ha sido adquirida. Solo tú y el universo entienden completamente los profundos cambios que has experimentado. A pesar del miedo que alguna vez te impidió avanzar, tu fe ha crecido para eclipsarlo. La música que escuchaste, las palabras que leíste y la inspiración que encontraste han sido la forma sutil en que el universo se ha comunicado contigo. Dios quiere aliviar el dolor que ha estado pesando en tu corazón, porque sabe cuán profundamente herido estás. Puedes experimentar una profunda restauración, abundante sanación y una alegría insondable a través de su amor. Ten fe en sus intenciones para contigo, porque Él está a tu lado, guiando tu camino y nunca te abandona. Recuerda tratarte con compasión. Te prometo que hoy te verá a través de tus momentos más oscuros y los convertirá en oportunidades de crecimiento y desarrollo. Reconociendo que soy tu Dios, ven a mí con altas expectativas. Tus limitaciones y frustraciones serán levantadas por mí y te llevaré a un periodo de éxito y bendición sin igual. Ahora es el final de la demora. A lo largo de esta temporada, incluso cuando las cosas parezcan poco claras, ten fe en mi plan. Sigue avanzando en la vida y no permitas que las cosas que no entiendes te detengan. Al dar vuelta a la página, podrás ver las bendiciones que Dios tiene reservadas para tu vida. Esto es ahora necesario. Si estás buscando formas de atraer grandes cantidades de dinero con facilidad, Dios tiene un paquete de estímulo diseñado especialmente para ti. Si eres creyente, Dios te recompensará por ponerlo en primer lugar. Puede requerir compromiso y costarte mucho seguir el llamado de Dios, pero tu lealtad será recompensada por Él. Confía en Dios con tu futuro, incluso si a veces parece difícil. Más allá de tus expectativas más salvajes, Él tiene algo verdaderamente magnífico planeado para ti. Escribe sí para dar la bienvenida a esta realidad a tu existencia. Dios va a cambiar las cosas para mejor en este año. Todas las piezas están siendo meticulosamente organizadas y coordinadas por Él. Ahora podrás lograr cosas que antes parecían inalcanzables para ti, más allá de tus expectativas más salvajes. Todo lo que necesitas hacer es mantener tu fe. Proclama la obra de Dios y ten fe en que está trabajando a tu favor. Sí, el favor de Dios está sobre nosotros en este año. Todas las bendiciones de Dios están al alcance. Tu situación podría mejorar finalmente, incluso si ha estado en curso durante un tiempo. Puedes escribir sí para confirmar tu acuerdo. Anticipa éxitos, avances y recuperación. Tus problemas finalmente podrían mejorar, incluso si han estado ocurriendo durante un tiempo. Dios quiere que seas tan increíblemente bendecido que todos puedan ver su bondad hacia ti, que su gloria brille sobre ti y que te eleves por encima del resto. Fortalécete, mantén firme tus convicciones y aférrate a tu esperanza. Habla la palabra de Dios, porque cosas buenas están llegando. Dios dice que sé que estás muy ocupado y que ni siquiera puedes darme un minuto, pero te prometo que tu día se iluminará después de este mensaje, querido hijo. Durante las próximas 24 horas, experimentarás beneficios financieros inesperados que cambiarán por completo la dirección de la vida de tu familia. Si tienes fe en Dios, por favor, mira este video a las 11.11. Confía en mí, querido hijo, tu futuro tiene felicidad, amor verdadero, riqueza y buena salud. Tanto tú como tus seres queridos experimentarán una gran alegría como resultado de estos beneficios. Escribe 11.11 si confías en Dios. Nunca olvides que eres un hijo del Rey y que mejores relaciones, oportunidades y beneficios se dirigen hacia ti. Tendrás mucho dinero ya que Dios y sus ángeles ahora están trabajando para ti. Si ves todo el video, aprenderás sobre relaciones y salud. Dios está trabajando activamente en ti y entregando milagros, beneficios y avances que Él desea para ti. Dios ayuda a reparar tu cuerpo, corazón, mente y familia con una sanación que ha sido enviada desde el cielo. Todo está cambiando para mejor debido al Señor. Declara en voz alta hoy que merezco el flujo de amor, sanación y abundancia que viene hacia mí. Hazlo con confianza. Escribe Amén para afirmar. Jesús declara que puedes anticipar milagros asombrosos, grandes desarrollos e incluso beneficios más grandes en la próxima semana. Tus trabajos, ingresos, salud y relaciones están a punto de tomar un giro sorprendente este fin de semana. En todo lo que hagas, pon tu fe en Dios. Él tiene la capacidad de transformar tus desafíos en lecciones, tus tribulaciones en victorias y tus tareas en un testimonio. Dios está quitando todas tus cargas y transformándote de sufrimiento, lucha y escasez a facilidad, abundancia y sanación. El Señor promete proporcionar salud y sanación a su pueblo, permitiéndoles experimentar una abundancia de paz y seguridad. Cree que todo es posible con la misericordia de Dios. Restaurarás tu calma y prosperidad durante esta temporada de recuperación. Agradece a Dios por todo lo que ha hecho por ti y tu familia, mientras le expresas tus necesidades. Por lo tanto, expresa continuamente gratitud a Dios por todos tus beneficios, ya sean grandes o pequeños, y experimentarás un aumento de bendiciones. Escribe Gracias, Dios. Y si crees en el cristianismo, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. El Señor afirma que algo extraordinario, como tu carrera ideal, una pareja en la vida o un avance más allá de tus sueños más salvajes, está esperando por ti. Ora en lugar de preocuparte, sé valiente y valiente, porque Dios, quien creó el universo en seis días y descansó en el séptimo, tiene la capacidad de fortalecerte y ayudarte a superar cualquier desafío. La intervención divina, noticias asombrosas y un cambio que transformará la vida, todo ocurrirá en la próxima semana. Di con confianza, el Señor vela por mí y tengo todo lo que necesito. Pasaré todos mis días en su bondad y amor, y nunca dejaré su presencia. Siente la anticipación de los planes asombrosos que Dios tiene para tu vida, ya sea una ganancia de lotería, un matrimonio feliz o un gran avance. Experimentarás todo lo bueno, recibirás todas las bendiciones y tendrás todas tus heridas sanadas. Mejoraré tu vida al centrarme en tu salud, relaciones y finanzas. Además, estoy quitando todas tus cargas. Te estás moviendo de sufrimiento y adversidad a sanación, ya que para mí la simplicidad y la abundancia son fundamentales. Dios quiere llevarte a alturas que nadie en tu familia ha experimentado antes. Así que prepárate para increíbles milagros. Ten en cuenta que, aunque las cosas tangibles como el dinero, las casas, los vehículos y las ocupaciones son transitorias, el amor y la dirección de Dios son eternos. Escribe mil diez si estás de acuerdo y comparte este video con siete personas que confíen en Dios. El Señor dice, oren juntos, mis hijos. Oro al Padre Todopoderoso por la próxima semana en el nombre de Jesús. Estoy agradecido por estar aquí contigo hoy. Si tienes fe en mí, quitaré todas tus preocupaciones, temores, dificultades y sufrimientos. Llenaré tu vida con mis bendiciones, paz, amor y abundancia. Solo ten fe en mí. He escuchado tus oraciones y voy a hacer algo grande en tu vida mañana. Quiero abrir nuevas puertas para ti y traer nuevos beneficios a tu vida. Asegúrate de expresarme tu gratitud y alabarme, porque cuando estás agradecido por lo que ya tienes, atraes bendiciones adicionales a tu vida. Tú y aquellos a quienes te importa experimentarán las bendiciones de Dios y vivirán vidas felices, saludables y satisfactorias. Dilo en voz alta, el Señor me salvará de todos mis pecados y me llevará con seguridad a su glorioso reino. Gloria a Él por siempre jamás. Si pones tu fe en mí, te guiaré a tu posición adecuada en el cielo. 21 a 21, ten en cuenta que te he dado el poder, el conocimiento y las oportunidades para tener éxito. Por lo tanto, alábame y reconoce mi influencia en tu vida cuando tengas éxito. Escribe 2,121 para afirmarlo. Queridos hijos, quiero que muestren amabilidad a quienes los maltratan y amen a aquellos que no les agradan. Sé que esto puede parecer difícil, pero es importante si quieren vivir una vida feliz. Los ánimo a usar la oración para comunicarse con Jesús. Él siempre presta atención y siente tu sufrimiento. Te animará y te dará consuelo. Todas tus ansiedades, estrés y preocupaciones deben entregarse a Dios. Él te garantiza una tranquilidad completa y hará que cualquier circunstancia difícil sea más fácil. Ten en cuenta que siempre he escuchado tus oraciones y a veces doy respuestas inesperadas. Prepárate para aceptarlas a medida que entras en un periodo de numerosos milagros y beneficios. El amor y muchas otras cosas positivas ocuparán rápidamente el lugar de los momentos difíciles que antes te deprimían. El Señor promete que, si oras, te guiará hacia la ruta adecuada, te cruzarás con las personas correctas y descubrirás maravillosas posibilidades. Experimentarás mejoras en tu vida una vez que comiences a orar. Prepárate para un futuro brillante lleno de muchas bendiciones, sonrisas más grandes y prosperidad. Recuerda estas tres cosas en todo momento, ya sea que estés deprimido o llorando, estoy aquí contigo, me preocupo por ti y te amo, querido. Jesús está dispuesto a otorgarte la bendición que solicitas. Vas a entrar en un periodo de alegría, amor y tranquilidad, haciendo que los siguientes siete días sean extraordinarios. Estoy rompiendo todos los patrones negativos en tu vida. Una nueva temporada de libertad, prosperidad y abundancia está llegando a ti. ¿Estás preparado para tu mayor éxito? Prepárate, porque voy a sorprenderte de manera agradable. Ya tengo en mente tu recuperación, liberación y avance. Siempre ten en cuenta que una fe genuina es confiar en mí cuando las circunstancias son difíciles, agradecerme cuando las cosas van bien y permanecer conmigo incluso cuando las cosas van mal, no por tus esfuerzos, sino por mi amor y gracia como tu Padre Celestial. Tu matrimonio ideal se hará realidad, 333. Quiero que tengas más fe en mí que te anime a trabajar más. Tu vida cambiará si cambias tu enfoque de intentar a confiar, 555. Bendiciones como el dinero, la abundancia y el amor genuino vendrán a ti en el momento perfecto sin esfuerzo de tu parte. Tu salud, relaciones y situación financiera pronto serán restauradas por Dios. Escribe 555 para afirmarlo. Dios promete que pronto tendrás suficiente dinero para cubrir todas tus deudas e incluso proporcionar más para tus hijos. Cuando nos quedamos sin nada más que Dios, ocurren milagros sorprendentes que transforman nuestras vidas para siempre, a pesar de tus dificultades en este momento, sigue diciendo, estoy bendecido, exitoso y en el favor de Dios. Tu salud, relaciones y situación financiera pronto serán restauradas por Dios. El Señor está poniendo fin a tu angustia y lágrimas secretas. Actualmente estás viviendo en un periodo tranquilo y afortunado. Para recibir estas bendiciones, mira todo el video. Según la Biblia, es imposible satisfacer a Dios sin fe, ya que cualquiera que lo busque debe tener la confianza de que Él es real y que recompensará sus esfuerzos sinceros. A veces, simplemente necesitamos orar, entregar todo a Dios y retroceder, porque Dios comienza a trabajar milagros en nuestras vidas cuando no tenemos a nadie más a quien recurrir. Dios está contigo y en tus tristezas, enjugará tus lágrimas. Te restaura cuando estás roto y no permitirá que el mal se acerque a ti, porque Él es tu refugio, 777. No experimentarás desastres, porque enviará a sus ángeles para protegerte en todo momento. No permitirá que las situaciones difíciles te abrumen, incluso cuando te enfrentes a ellas. Según el Señor, los meses de agosto y septiembre de 2023 serán para ti y tu familia momentos de experimentar beneficios, oportunidades y abundancia. Voy a ayudarte a pasar de estar sobrecargado a estar rebosante. Tu historia está cambiando a una de felicidad, milagros y buena fortuna. Le pido a Dios que abra las puertas de beneficios en tu vida esta semana. Que el Señor escuche tus oraciones y te guíe para encontrar soluciones a todos los problemas que estás experimentando ahora. Todo lo que se ha perdido o terminado en tu vida está siendo restaurado por Dios en el nombre de Jesús. Tus esperanzas, conexiones, bienestar, dinero y alegría se están renovando. La Biblia nos enseña que para satisfacer a Dios es importante tener fe en su existencia y comprender que recompensa a quienes lo buscan humildemente. Que el Señor escuche tus clamores en momentos de necesidad y te mantenga a salvo del peligro, como hizo con Jacob, 999. Cree en Dios en todo lo que haces y ten confianza en que todo se unirá en el momento y la forma adecuados. Escribe 999 para afirmarlo. El Señor dice que recuerdes poner tu confianza en Jesucristo, quien sirve como mediador entre Dios y la humanidad. Mientras avanzas, pon tu confianza completa en Él y agradecele en todo lo que haces. Dios te ama tan profundamente que envía a sus ángeles para cuidar tus deudas, pagar tus cuentas y mantener a tu familia segura. Únete a mí en oración, Padre Celestial, te rogamos humildemente por tu protección y dirección. Envía a tus ángeles para cuidarnos y protegernos mientras vivimos tu plan perfecto para nuestra vida. Ayúdanos a tener fe en tu palabra y saber que nos bendecirás abundantemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Hacemos estas peticiones, 5555. Dios terminará lo que comenzó en tu vida y experimentarás un milagro como resultado de la demora. Te sorprenderá con su bondad y favor y pondrá una nueva melodía en tu corazón. Escribe 5555 si necesitas esto. Verás como Dios responde a tus peticiones. Dios hará los próximos años de tu vida los mejores, incluso si sufres enfermedades, pérdida de empleo o decepciones. Dios tiene cosas excelentes para ti esta semana, incluido un avance que te sorprenderá. Anuncio que la próxima semana estará llena de beneficios inesperados, alegría, abundancia, avances y respuestas a todas tus peticiones. Que sigas teniendo éxito en todo lo que hagas. Únete a mí en oración, Padre Celestial. Te pedimos protección y bendiciones mientras salimos de casa hoy. Te pedimos que protejas y rodees a nuestros hijos en la escuela, en las calles y carreteras. Mi querido Hijo, sabe que estás destinado al éxito. Esta promesa te he hecho y se cumplirá. ¿Por qué deberías inquietarte cuando mi presencia todopoderosa te rodea, ofreciendo consuelo y protección? No temas, no dudes y nunca pierdas la esperanza. Mi amor por ti es vasto y maravilloso, tan grandioso que contemplarlo te llenaría de alegría y te haría llorar de puro gozo. Escucha mis palabras, deja que te guíen, háblame de tu corazón después de que yo haya hablado y sabe que siempre soy el primero en escucharte. Ahora te traigo noticias alegres, mañana, al despertar, comienza con un corazón lleno de gratitud, deja que la primera sonrisa del día sea la que yo coloco en tus labios. Inicia tu mañana repitiendo mis palabras, cantando himnos y abrazando los salmos en oración. Cuando caiga la noche, descansa en gratitud por todo lo que trajo el día, cada bendición y cada desafío. Reposa tu cabeza sobre la almohada que ha absorbido tus lágrimas, pero ahora deja que sea testigo del gozo que instano en tu corazón, transformando el dolor en un canto de alabanza. Mi amor por ti trasciende todas las decepciones pasadas. Sé que muchos te han fallado, dejándote sentir abandonado en tu hora de necesidad. Buscaste amor, pero encontraste traición. Sin embargo, fui yo quien te levantó con suave gracia. Confesaste tus pecados y yo te perdoné, mi perdón es eterno e inmutable. Si tropiezas, no recordaré tus errores pasados. A través de mi sacrificio y resurrección, he roto las cadenas que te ataban. Ningún vicio, hábito, tristeza o persona puede tener dominio sobre ti. Su poder es nulo ante mi victoria. Te he perdonado, te he liberado, sanado tus heridas y te he envuelto en mi fidelidad. Haya nacido en mi amor, tu corazón restaurado a la inocencia de la juventud. Incluso antes de la creación, te vi, conocí tu nombre y escribí tu destino en mi libro. Anticipé tu llegada, listo para guiar cada paso que das. Fui testigo de tu dolor causado por el abandono y los fracasos de otros, y siempre he estado contigo. Comprende esto, mi amado, estoy íntimamente consciente de tu corazón y pensamientos incluso antes de que se formen. Por eso te pido que te acerques a mí con reverencia y fervor. Ven con fe tan simple como un grano de mostaza, porque la fe que traes será sembrada en el reino de lo milagroso. Regada por tus lágrimas, tus sueños se harán realidad, tus deseos más profundos se cumplirán y serás testigo de los milagros que antes considerabas inalcanzables. Así que te digo, no te dejes vencer por el miedo ni consumirte por la preocupación. Aunque tus desafíos parezcan abrumadores, poseo el poder supremo para resolverlos. No te pido que abandones la precaución ni las responsabilidades que te he encomendado, más bien, te insto a soltar los miedos infundados que nublan tu mente y espíritu. Ninguna adversidad puede subyugarte permanentemente. Espera que en cada prueba revelaré aún mayores maravillas en tu vida. Aunque te sientas frágil o indigno a veces, comprometete ahora, promete confiar en mí, abrazar mi perdón y este profundo amor. Y a partir de ahora, levántate cada día seguro de tu identidad como hijo del Altísimo, protegido bajo mis alas. Soy tu protector, tu Dios, tu confidente. Prométeme esto hoy y busca lo que necesitas con vibrante fe sobrenatural. Te valoro profundamente. Deja que sólo mis palabras te guíen, que traigan paz mientras las lágrimas de tranquilidad brotan en tus ojos. Mi poderosa seguridad resuena en tu corazón. Escúchame con atención y desoye los ruidos disonantes que engendran confusión y ansiedad. Resueno con tus emociones, yo también he conocido la soledad y el dolor del abandono, la punzada de ser olvidado por seres queridos. Comprendo el profundo rechazo que enfrentas, nacido de tu amor desinteresado. Como tú, he extendido mi amor de todo corazón, sólo para ser percibido de manera diferente, a menudo descuidado en tiempos de necesidad. Juntos, prodigamos nuestro amor, invirtiéndonos por completo en nuestros actos, a veces a expensas de nuestras propias necesidades, todo para cuidar de aquellos que no son queridos. Has demostrado amor a tu familia, aunque puede que no vean o valoren tus sacrificios. Yo veo tu dolor, tu sufrimiento, y en reconocimiento a tu devoción, te ofrezco una recompensa preciosa. Hoy te levantarás de nuevo, hoy redescubrirás tu entusiasmo por la vida, hoy renacerás, hoy comprenderás la amplitud de mi amor eterno y mi afecto genuino. Sabe esto, eres profundamente amado y ningún adversario puede arrancarte de mi lado. Suelta el pasado, pues deseo que tus manos estén abiertas para recibir las bendiciones que vienen en camino. Estas bendiciones te elevarán del dolor y te llevarán a reinos donde florecerás y prosperarás. Eres favorecido, porque tu alma ha aclamado y en respuesta he preparado una corona para ti, un botín espiritual para que disfrutes, compartas y expandas. Ahora es el momento de atender mis palabras y dejar de lado los días pasados. Enfócate en lo que está por venir, en tu objetivo final. No busques la felicidad aferrándote a las cadenas de recuerdos amargos o dependiendo de aquellos que socavan los planes que he trazado para ti. Confía plenamente en mí, cree en el gran propósito que he imaginado para ti. Te estoy otorgando dones poderosos, talentos inmensos, ideas innovadoras y sueños, junto con habilidades aún desconocidas para ti. Todo esto es real. Has sido dotado con la fuerza para prevalecer sabiamente. Levántate, aborda nuevas oportunidades y se abrirán para ti. Nadie puede cerrar las puertas que yo abro para ti. No deseo verte ocioso, sumido en pensamientos de sueños no realizados. Tales sueños no se conforman a mis diseños. Deseo que avances con confianza hacia el éxito asegurado. De hecho, el camino será desafiante y deberás esforzarte, pero no temas, porque los guardianes celestiales te rodearán en tus luchas. Mis enseñanzas serán tu espada, tu fe será tu escudo, mi espíritu tu estandarte, y tu celo por la vida y la acción la fuerza que te impulse hacia adelante. No desfallezcas ni temas, porque a pesar de tus defectos y errores, nada puede separarte de mi amor. Si crees, entonces levántate. Si te levantas, entonces camina, y mientras caminas, no dudes ni mires atrás, porque te espero al final de tu viaje con bendiciones preparadas. Mi brazo poderoso está siempre listo para asistirte, incluso cuando te sientas distante o desanimado, porque te entiendo y mi amor, protección y adoración por ti nunca cesan. Desestima el escepticismo de los que dudan, escucha mi directiva de mantenerte resuelto y no permitas que tus emociones gobiernen tus pensamientos, acciones o hechos. No dejes que las decepciones de la vida disminuyan tu fe, porque he estado contigo incluso en tus momentos más vulnerables y aislados. Te insto a mantener tu fe, independientemente de lo insignificante que pueda parecer. Mi espíritu y mi palabra declaran hoy, nunca dejes de creer. No temas los juicios de los demás, porque yo soy tu apoyo inquebrantable. No eres alguien que sucumbe al miedo, estás dotado de coraje, incluso en los momentos más difíciles. Atravesarás fuego sileso y navegarás por aguas turbulentas sin ser abrumado. No se turbe tu corazón, porque yo estoy contigo dondequiera que vayas. Nunca te abandonaré ni te desampararé. Estoy siempre preparado para escucharte, comprenderte, perdonarte y bendecirte más allá de tus sueños más salvajes. Este es mi voto eterno, mi amor por ti es perpetuo. Hoy, pon tu confianza en mí, deposita tu fe en mis manos, y verás que las puertas se abren, las tormentas se disipan, el triunfo se alcanza y las bendiciones se entregan. No desfallezcas ahora, permanece resuelto. Te doy la fuerza y sabiduría necesarias para superar estos tiempos difíciles. Te protejo bajo mis alas, fuera del alcance de cualquier enemigo. Te elevaré y te calmaré con mi amor cuando el cansancio te venza. Te infundiré esperanza y celo, revitalizando tu espíritu y cuerpo. Estoy listo para transformar tu vida, y esa transformación la realizaré. Escucha atentamente mis palabras, hijo mío. Aunque no comprendas las razones de tus circunstancias, entiende que existes por un propósito profundo, impactante y vital. Estás aquí para realizar los sueños que he puesto en ti, para lograr hazañas extraordinarias. Tu presencia en este mundo no es una coincidencia. Te he creado y posicionado meticulosamente aquí para enriquecer tanto tu vida como la de los demás. Fortalece tu fe, levanta la cabeza y sonríe, porque has vencido adversidades pasadas y has salido más fuerte y sabio. Te he escogido, a pesar de tus imperfecciones. Nunca pases por alto mi asistencia o mi presente, porque te veo como un faro de éxito, respeto y promesas cumplidas, y tú, a su vez, bendecirás a otros. Te he dotado de los dones del amor, el perdón y el apoyo, instándote a manifestar mi compasión a través de tus obras, afectando a numerosos corazones y vidas. Estoy elevando tu fe a alturas mayores ahora, y si es necesario, te lo recordaré a diario para que mantengas tu enfoque en mí. No temas, porque soy tu ayudador. No te desanimes, porque te aprecio. Confía en mí por adelantado, porque te acompaño en cada paso del camino. A partir de hoy, anticipa maravillas y bendiciones. Soy tu pastor, y nada te faltará. Mi amor por ti no tiene límites, y mi ayuda está a sólo una oración de distancia. Cada mañana, búscame, y te guiaré a prados verdes y aguas tranquilas donde puedas encontrar descanso y renovación. Estoy encendiendo en ti un celo apasionado por la vida, una voluntad inquebrantable de perseverar, triunfar y nunca abandonar tus sueños. Disfruta plenamente de cada momento y utiliza tus dones y recursos para bendecir a otros, comenzando por tu familia. Si aspiras a enseñar al mundo sobre el amor, el perdón, la salvación, el camino, la verdad y cómo encontrar fuerza para resurgir en mi presencia, entonces toma esta decisión por ti mismo. Si necesitas ayuda, estoy aquí para ofrecerte mi mano con alegría. En la cruz, sacrifiqué mi vida para que tú pudieras vivir libremente. No fuiste destinado a la esclavitud emocional, ya no anheles la aprobación o la atención de admiradores falsos. Te otorgo el espíritu de amor, autodisciplina, valentía y honestidad. Si encuentras a personas de tu pasado o revives heridas antiguas, no temas, porque yo estoy contigo. Silenciaré a aquellos que te confrontan y venceré a los que te ridiculizan. Aunque enfrentes adversidades, tus prendas, tu cabello y tus pies permanecerán intactos. Hoy, en mi sagrado nombre, enfrentarás estos desafíos de frente, y a través de mi espíritu santo triunfarás. Declara con fe que crees en mí y fortalece tu fe. Sumérgete en mi palabra y aférrate a mis promesas, que sirven como tu escudo y espada contra las pruebas que enfrentas. ¿Quién está a tu lado? El Altísimo Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, resplandeciente en poder y autoridad. Él te otorga la fuerza para triunfar. Respóndeme, anhelo escucharte, sentir como estas palabras reavivan tu fe vacilante y despiertan tu ambición de prevalecer. Escucha atentamente, absorbe estas palabras y créelas. Ningún mal hábito o vicio es demasiado grande para que lo superes. El adversario no tiene poder sobre ti, debes aceptar esta verdad. Ninguna forma de brujería, encantamiento o hechizo puede tocarte. Aunque las fuerzas de la oscuridad te rodeen, solo plantean amenazas vacías con el único objetivo de infundir miedo. Recuerda, el miedo es la única barrera que puede detener tu progreso. Permanece valiente, corazón valiente. Te concedo mi autoridad para trascender los conflictos que han intentado robar tu paz. Hoy, tus cadenas se rompen, la desesperación que te agobiaba, las emociones abrumadoras y los recuerdos angustiantes concluyen en este día. Toma mi mano y avancemos juntos hacia un futuro lleno de éxito y bendiciones. Mi querido hijo, vengo a ti ahora con un mensaje de renovación y transformación. A medida que el mundo cambia a tu alrededor, también lo hace el plan divino que tengo para cada uno de ustedes. Un tiempo de cambio significativo está sobre nosotros, y con él, un cambio en los roles y los reinos que habitan. Sepan esto, he puesto a cada líder y ningún trono existe sin mi consentimiento. Aquellos que se eleven serán humillados, porque yo soy el Eterno, el único que verdaderamente mide los corazones de los hombres y administra justicia. Los imperios construidos sobre el orgullo caerán, y las viejas formas de pensar se disolverán, porque estoy reformando el fundamento espiritual de las sociedades en este mismo momento. Los trastornos que presencias, las luchas entre naciones y la sacudida de viejas instituciones son sólo los primeros signos de una mayor gloria que está por venir. Mi reino se desplegará de nuevas formas, trayendo orden, prosperidad y justicia como nunca antes. No temas en medio de estos cambios, porque soy tu protector inquebrantable. Aunque el mundo a tu alrededor parezca desordenado, tu vida está firmemente anclada en mi amor. Serás como un jardín verde en mi presencia, un lugar donde fluye la paz y tu alma encuentra sustento. En este espacio sagrado, tu fe se profundizará, arraigada en mis enseñanzas, estable incluso mientras el mundo se transforma. Otros pueden caer en la oscuridad, pero mi espíritu iluminará tu camino, guiándote hacia una mayor comprensión e influencia. Estás listo para este momento, habiendo sido refinado a través de pruebas y tribulaciones, ahora completamente devoto de mi propósito y gloria. A medida que avanzas en estos tiempos cambiantes, tus intenciones puras y tu dedicación amorosa te marcan para el avance en mi plan de restaurar y sanar la tierra. En medio de la incertidumbre y las circunstancias cambiantes, te extiendo mi mano para guiarte, confiándote tareas significativas para combatir la injusticia y aliviar el sufrimiento a través de actos de empatía y comprensión. No temas a los misterios que contienen y observa cómo los cielos responden manifestando mi gloria a través de tu obediencia. Amado, acércate y presta atención a las palabras que yo, tu Padre Celestial, te imparto hoy. Estoy al tanto de cada prueba y cada momento de incertidumbre que has soportado. No temas, porque yo superviso todo, moldeando circunstancias que, aunque están más allá de tu comprensión, están destinadas para tu beneficio. Este periodo ha sido desafiante, pero incluso en la furia de la tempestad, has vislumbrado mi luz, guiándote de regreso a la seguridad. Las tormentas pueden rugir y los mares hincharse, ocultando el refugio que estoy preparando, pero no te desalientes. En medio de todas las dudas, sabe que mi sutil guía te ancla firmemente. Ningún tumulto es demasiado grande para abrumar lo que yo protejo. En tus penas más profundas, esos dolores que sólo yo puedo comprender plenamente, has clamado por alivio. He escuchado cada súplica y he estado a tu lado calmando tu corazón atribulado. Ahora llega el momento de que mis promesas largamente esperadas se hagan realidad, levantando las cargas que te han pesado. Amado, tus esfuerzos no han sido en vano, a pesar de los engañosos susurros del adversario que sugieren que las promesas que hice no pueden manifestarse. Sus tácticas más letales apuntan a hacerte olvidar mi inmutable naturaleza. Cuando decreto vida sobre la desolación, no depende de arreglos humanos o los cursos habituales de la naturaleza. Yo soy el dador de vida, llamando a la existencia lo que una vez estuvo dormido, y las maravillas ocultas de la creación escuchan mi voz. Oh, tú de fe vacilante, recuerda el dominio del reino celestial sobre este mundo fracturado. Soy tanto el originador como el completador, y toda la creación obedece a mi mandato. No temas la grandeza de una visión que parece inalcanzable según los estándares terrenales. Las limitaciones consideradas plausibles por la humanidad no pueden atar mi esencia divina, que existe más allá de los confines del tiempo y el espacio. Mis propósitos se extienden mucho más allá de lo que se puede comprender con entendimiento humano, logrando lo que está fuera del alcance de la capacidad mortal. Anímate, hijo de mi dominio, porque ningún límite puede contener al soberano. Establezco el final desde el inicio, entretejiendo la narrativa hacia su cumplimiento destinado en el tiempo perfecto. Confía en mí, incluso cuando el camino permanezca poco claro, y llegaremos juntos a un momento de revelación profunda, no vista por ti. Estoy orquestando incesantemente los eventos hacia el final favorable que te he prometido. Tente en mi benevolencia cuando tus aspiraciones más profundas parezcan perecer justo cuando alcanzan su máximo potencial. Considera como un jardinero lidia con plagas y amenazas ocultas, de manera similar, estoy siempre vigilante, cultivando y protegiendo silenciosamente los frutos de tu existencia con afecto divino. Nada me toma por sorpresa, ni ninguna fuerza puede interrumpir la abundante cosecha que he planeado. Mis ángeles están siempre vigilantes, protegiendo este jardín floreciente. Confía en mi protección, nada puede dañar lo que es salvaguardado. Hoy te insto a sintonizar tu oído con las frecuencias celestiales que resuenan por encima del desorden mundano. Escucha mi suave susurro en medio de los vendavales tormentosos que buscan distraerte. Cierra tus oídos al alboroto que lucha por tu atención y concéntrate en mi suave y firme voz. Enfrenta las distracciones con determinación, descartando todo lo que desvíe tu enfoque de mi presencia. Levántate conmigo a elevaciones espirituales donde el bullicio del mundo se desvanece en un murmullo teme. Sintoniza la guía suave que emana del reino divino, libre del ritmo apresurado y exigente de la vida terrenal. No dejes que el tumulto y el desorden del mundo moldeen tus decisiones. En su lugar, aparta momentos para estar en silencio y comulgar conmigo, lejos de la conmoción. Como el príncipe de paz, te invito a encontrar tranquilidad en mi presencia, obteniendo la seguridad necesaria para los pasos que tienes por delante. En este espacio sereno, deja que tus acciones sean dirigidas no por circunstancias externas, sino por las prioridades de mi reino y nuestra profunda conexión personal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!